EMPATIADO ALCO ROO Sube las manas y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, uool Prime la boca y el alcohol Y PRÉNDELO, uool Esto se salió de control Cielo